¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, ya veis que esta no es ni la cámara habitual ni el sonido habitual de mis vídeos. Los que me seguís por Instagram ya sabéis que he tenido un problema con mi cámara. Así que bueno, por el momento va a tener que ser esta la cámara que utilice para grabar. Y perdonadme por el sonido, pero es que ahora mismo no puedo hacer nada más. Hoy os traigo una rutina de mañana en versión verano, que es lo que estoy haciendo ahora mismo todas las mañanas ahora que estoy de vacaciones. Nada, vamos a ello. La verdad es que aunque esté de vacaciones no puedo evitar levantarme a las 8, a las 9, más tarde de las 9, prácticamente imposible que yo me levante. Ya mi cuerpo está acostumbrado y me levanto pronto, además de que tengo que reconocer que me gusta mucho aprovechar el día y que si me levanto a las 12 o así, siento que he desaprovechado toda la mañana aunque no tenga nada que hacer y no me gustan nada esas sensaciones, como que ya me levanto con mal pie. Así que sí, igual madrugo y lo primero que hago cuando me levanto es siempre mirar Instagram, mirar las redes sociales y enseguida subo a desayunar. Si visteis el vídeo de aquí como en un día, sabéis lo que desayuno. Bueno, siempre me hago una tostada de pan integral, es verdad que el pan de molde, aunque sea integral, no es el más sano posible pero bueno, para mí tiene que haber un poco un equilibrio entre algo más o menos aceptable en cuanto a sano y que sea fácil de conseguir, así que ese pan, creo que no sé si es de espelta o algo así que compré en Mercadona me resulta muy fácil de conseguir y al final es muy práctico y cojo ese siempre. Me hago la tostada con queso fresco, un café que es súper imprescindible para mí para vivir y una fruta normalmente, o a veces si no tengo tanta hambre pues no me como la fruta. Desayuno tranquilamente y esa es mi forma de coger energía para el resto del día. Después de desayunar bajo a ver a los conejos siempre para ver si les falta agua, si les falta heno, que es lo que comen ellos más habitualmente. Sobre todo también para comprobar que Flynn no ha saltado el cerco que les pongo porque en serio, no me preguntéis cómo, pero salta esa valla y me da miedo, sobre todo que se haga daño al saltar, pero es que no puedo hacer nada. Se queda fuera del alcance de la comida, el agua y todo, en fin. Últimamente no está saltando mucho, así que estoy un poco más tranquila, pero tela con Flynn. Después ya paso a lavarme los dientes y a darme una ducha que con este calor, de verdad, estaría duchándome mil veces al día porque es completamente insoportable. Después también aprovecho para hacerme la cama, ordenar un poco la habitación si la tengo muy desastre, sobre todo mucha ropa sin colocar en el sitio o cosas así que suele ser bastante habitual. Me desenredo el pelo y también pues me pongo lo que son mis cremitas y mis cuidados sobre todo para ahora, para el acné. Podéis ver los productos que estoy utilizando, que son el gel de Salisés, que lo utilicé hace muchos años y ahora lo he retomado porque, pues me han vuelto los órganos, ¿qué le vamos a hacer? Y después para la cara, para tratamiento facial, estoy utilizando el Tres Regul de Urias y me está gustando un montón. Y como no, protección solar facial que la utilizo todas, todas, todas las mañanas. Y recordad que si tenemos que salir a, pues yo que sé, al campo, a tomar el sol, a la playa, lo que sea, pues hay que reponerla cada dos horas y ese tipo de cosas. De todas formas, ya os haré un vídeo específico del acné, explicándoos cuál está siendo mi rutina, qué es lo que mejor me ha funcionado y todo ese tipo de cosas, porque lo tengo mucho, mucho mejor. Todavía tengo granos, pero lo tengo mejor. Para vestir me pongo siempre algo cómodo, porque en principio, si no sé si voy a salir de casa o algo así, pues no voy nunca demasiado vestida, por llamarlo de alguna manera. ¡Gracias! Tres Regul de Urias En cuanto al maquillaje, no me maquillo todos los días. Si no voy a salir, no me maquillo, y si no sé si voy a salir, pues no me maquillo hasta el momento en que vaya a salir de casa. Pero bueno, en este vídeo he aprovechado para maquillarme, para que vieseis también los productos que estoy utilizando ahora en verano, porque son poquitos en comparación a lo que utilizo más en invierno o así, y además me gusta mucho que el look se quede como natural, como nada maquillado. Es lo que llevo ahora mismo, porque es que es lo que estoy haciendo absolutamente todos los días que me maquillo, estoy utilizando eso y nada, nada más. Así que si queréis conseguir un look simplemente de buena cara, pues creo que este maquillaje os puede gustar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después normalmente siempre dedico una parte importante de la mañana a hacer cosas del canal. Cuando tengo vacaciones me encanta tener tiempo para dedicarle al canal, más tiempo del que tengo habitualmente, porque es algo que me gusta mucho hacer y que realmente siento que me falta tiempo para dedicarle en mi día a día habitual. Entonces, en las vacaciones mucha gente me dice pues que no le dedique tanto tiempo a eso, que no sé, pues que me tome también vacaciones del canal, pero para mí es el mejor momento para ponerme a pensar nuevos vídeos, a trabajar en nuevas ideas, en ver qué voy a subir en las próximas semanas, grabar vídeos para tenerlos para las próximas semanas cuando sé que voy a tener menos tiempo, ese tipo de cosas. Aprovecho las vacaciones siempre para ir haciendo y la verdad que para mí es súper reconfortante y me encanta hacerlo. También hay mañanas lógicamente que las dedico simplemente pues a estar en la piscina, a tomar el sol, a leer y cosas así. Ya sabéis, verano y tal, pero bueno, que lo más probable es que haga ese tipo de cosas por las tardes. Nada más chicas y chicos, esta ha sido mi rutina de mañana versión verano, versión vacaciones. No os olvidéis de seguirme en Instagram porque por ahí ya sabéis que estoy todos los días en fotos, en historias, preguntándoos qué vídeos queréis ver, contándoos cuándo voy a subir vídeos, si tengo algún problema con los vídeos, ese tipo de cosas. Es mi fuente de comunicación más rápida con todos, todos vosotros. Si no queréis perderos ningún vídeo, lo mejor es que le deis a la campanita si ya estáis suscritos, para que YouTube os notifique cuando suba un nuevo vídeo porque ya sabéis que a veces no aparecen los vídeos en los feeds y cosas de estas que decimos todo el mundo. Yo la verdad no lo digo mucho, pero sí lo estamos diciendo todo el mundo porque es cierto que va la cosa un poquillo mal respecto a eso, ya lo sabéis. Si eres de los que ha visto el vídeo hasta el final completísimo, te mando un beso y un abrazo muy muy especial. Y no te olvides de dejarme un comentario con la palabra frambuesas para que yo sepa que has visto todo el vídeo. Os mando un besazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!